Oh no, verga Me invitó Soy San Benito Oh shit, me invitó Soy San Benito Para maldita mente jugar Que, que, que honor es esto Que, oh, un puto honor Prácticamente me acabé de enviar Una puta solicitud Bad Bunny Para jugar, casi que no la voy a maldita mente Espelicial No, espérate, espérate, espérate ¿Qué mamá está pasando ahora mismo aquí? Shit, espérate Que está literalmente jugando este ¿Qué mamá está pasando? Yo me fui literalmente aquí por un momento Y ya están maldita mente jugando aquí este Esto, pero vamos a poner, vamos a ver la ¡Ea, mierda! Se achavaron las corbetas Literalmente estaba viendo la jodida cámara de Bad Bunny entera Esto es increíble Entonces, me invitó jodidamente Bad Bunny a maldita mente Jugar A jugar Me invitó él Bueno, uno la cuenta Yo me la cortaría ahora mismo Me la cortaría ahora mismo Me la cortaría ahora mismo Si veo un chat de voz de maldita mente que Bad Bunny Yo me la cortaría Yo no Yo me la cortaría Yo sé que estoy sonando bien fanboy de Bad Bunny Pero es que Es maldita mente Bad Bunny ¿Tú me entiendes? El cabrón Tú no lo Tú 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 Es un Como dice William Es un maldito icono Un icono mundial ¿Me entiendes? Pero El cabrón no lo va a conocer Primero Yo no estoy Si acaso lo estoy viendo aquí jugando Literalmente No lo va a ¿Me entiendes? Muchas personas no tienen Esa suerte de conocer Ni siquiera aquí jugando Yo viendo a Bad Bunny ¿Me entiendes? Que algo que Que no No puedo ver Incluso Maldita sea Hoy ni siquiera iba a grabar Hoy ni siquiera iba a grabar Nada Háganse la vez de eso Ni siquiera iba a grabar Nada Porque hoy es domingo Lo estoy grabando un jodido domingo Miren el palito El efecto mariposa De que me puse a streamear Minecraft Grabe como por 4 horas En esas 4 horas William se mete Como más o menos 45 minutos William me comienzo a hablar Y Bad Bunny se leo Una sucesión Dale Tato Uchi Tato Uchi Tato Uchi Que literalmente Falta un 16 15 14 13 Mientras más Me va a crecer Y yo soy el único Espectando aquí Que Pongo mi mano Aquí Pongo mi polla Mejor no Pongo la polla Mía aquí Arriba La pongo aquí La La pongo aquí Y soy la única persona Que Bad Bunny Invitó Personalmente Escuchen 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 La pongo La pongo Que jugamos Que jugamos Yo voy pa' aquí Yo voy pa' aquí La pongo La pongo Y sólido Ya voy a romperme La mano O la mesa O el escritorio Que ya me duele La mano Y ya el escritorio Se ve medio raro Se ve como Medio hundido Pero que se joda Estoy jugando con Maldita mente Bad Bunny No estoy jugando Con Rubius No estoy jugando Con Con Auronplay No estoy jugando Con Lolito No estoy jugando Con Ninja No estoy jugando Con Maldita mente Ninguno de estos gamers Que son De la industria Esta de Youtube Estoy jugando Con alguien Que ni siquiera Remotamente Pensaba que jugaba A Playstation Remotamente Que ni me imaginaba Yo creo que Tatoguchi Yo creo que Debe ser otro cantante Más Porque literalmente Es nivel 5 Y tiene un nombre Más tecato Que es de maliante Yo imagino que Será Anuelo Algo así Te dicen De ya Lombra a los pendejos Pero No me extrañaría Que estoy increíble Yo sinceramente Te amo Barboni Sinceramente Si me estás viendo Te amo Te amo Mua Yo voy a ganar Esta maldita Esto por ti Voy a ganar Esta Y ahora Me la pelaron Me la pelaron Me la pelaron Me la Me la cogieron Y me la mamaron Y me la pelaron Todos los que están ahí Ese es todo Abboni Y ese es todo Que maldita Yo creo que es Tatoguchi Porque Tatoguchi Tiene el nombre De gatillero Vaya momento Algo así Le voy a pasar Le voy a pasar Dije que le voy a pasar Dije que le voy a pasar Y a ver 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 Gracias 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 Definitivamente Una gracias Al que Al que me acaba de empujar Es maldita mente en serio Y esperate, 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 esperate Y esperate, que más La cámara mía está debajo del puto agua, si lo gano y yo soy Jesucristo Escuchenme, si lo gano, sí, Jesucristo Repitan mis palabras, si lo gano, sí, maldita mente, Jesús Pero Yo maldita mente voy a ganar, si gano este, yo soy la hostia, sinceramente Y este cabrón me va a pasar, ¿Quién es el que está detrás mío? ¿Quién es el que está detrás detrás mío? ¡Ea madre! ¿Y ese tipo que iba tan rápido? Faló con calma mi amigo Aquí mismo le paso, aquí mismo le paso, aquí mismo le paso No puede ser que él va a ganar No puede ser No puede ser que él va a ganar Yo se supone, se supone que no me haya pasado así de rápido Madre de eso, ¿Dónde mierda está la maldita leyenda, la gran autoriza Newton? Yo iba al frente de él y él me paso como si fuera maldita mente de Sonic por al lado Y le va a dar a comprar algo Voy número uno, voy number one Voy number one Sí, sí Voy número uno Voy número uno, voy número uno Voy número uno Voy number one Voy number one Ok, me acordé maldita mente como era tornar esta mierda aquí Sí, lo gano Lo voy a ganar Esto va a ser lo más clutch que yo me he hecho en mi puta vida Ganando una partida va a Bonnie Sí, 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 sí lo voy a ganar Claro que sí que lo voy a ganar Claro que sí que lo voy a ganar Claro que sí Claro que sí Dímelo 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 Dámelo 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 por favor Dámelo por favor Sí, claro Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Dámelo 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 Gané Gané En una partida de Bad Bunny Bad Bunny Combat Bunny Escuchen eso Bad Bunny No pueden No pueden Exacto Así mismo Así mismo Así mismo Mira Ne Y Es Y A Y Y Y Y Y Y